Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay yo por cual decidirme Las dos me quieren muy bien Tu quiero que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella Ninguna lo supo amar Pensé mi buen amigo No lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero la estrella me dijo ¿Qué preguntas valedor? Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo ¿Qué preguntas valedor? Agarra las dos pa' pronto El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Pense mi buen amigo, no lo puedo aconsejar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Quién te preguntaba, le doy? Agarra las dos tan pronto para gozar del amor Con la rubia hija morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, ¿qué pregunta al valedor?